Una variante muy simple para que ustedes comparen con los circuitos de fuerza de secuencia inicial para estimular lo que es la musculatura intraabdominal, más conocida como musculatura corta. Secuencia número 2 de esta metodología. Dale, mostrá. Más abajo, eso, 5 segundos. Abajo, 5 segundos. Izquierda adentro, derecha afuera. Está para así luego pasar a la última. Vengan chicos, que en un circuito de 5 secuencias combinamos musculatura corta, propriocepción, pleometría, coordinación y luego velocidad a la cual le podemos agregar un balón. Puede ser sentadilla, un cuarto de sentadilla con salto, ejercicio de fuerza rápida o un ejercicio dinámico. Bueno, como puede ser, esto era para que ustedes contrasten con la metodología de ayer. Es decir, si son 40 minutos en el trabajo que ha realizado Enrique Fernanda, cada estación nos daría un tiempo de entrenamiento porque no es la misma intensidad cuando está el entrenador. La intensidad sube, la intensidad sube en la conducción del mismo, en la corrección de errores y en la voz de mando y lógicamente llevado a la práctica. ¿Listo? Estación número 1, va. 2. Dale. Antes de introducirnos en la variante número 2, porque hacemos mucho hincapié en estos aspectos o en estas cualidades físicas combinado con gestos técnicos. El fútbol de hoy siempre lo fue, pero mucho más ahora exige de futbolistas veloces, reactivos, coordinación a un pie. Trabajo acentuando la lateralidad muscular, ejercicio de sentadilla, ejercicio de estocada. Ejercicio de fuerza rápida, por supuesto que también, lo que hablábamos antes, un cuarto de sentadilla con salto. El trabajo y variante 3 es exactamente igual. Enrique es mi compañero. Se la tiro a Enrique. En el momento que voy a recibir, yo le voy a decir, naranja 2. Encaro, naranja 2. Sale, sale. Tirás en la frontal, tirás en la frontal. Naranja 2, naranja 2. Eso, cómo trabaja la funcional. Lógicamente, esta es una situación funcional simple, porque es 2 contra 1 más portero. ¿Dónde está la exigencia? ¿Listo? En defensa, ¿quién tengo? Miráme. Cuatro, ¿quién se anima de cuatro? Vamos a armar defensa roja. Cuatro, dos, todos trabajos situacionales tácticos. ¿Correcto? Donde voy a trabajar con una línea de cuatro. ¿Está bien? Dale, arriba. Dale, ahí va. ¿Ves? Movimiento de volantes centrales. Dale. Cortito. Ahí va. Ahí la entrega. Dale, rondó. Ahí va. Eso. Para desarmar un poco la marca.